¡Ay, tía! ¡Esta noche me tienes que llevar al cine! ¡Ay, película de lo más buena, tía! Sí, para ti todas las películas son buenas. La cuestión es andar a la calle. ¿Sabes qué no me vas a llevar? ¡Verdad, tía! ¡Yo quiero ir al cine, tía! ¡A cine, tía! ¡Ay, qué remedio me queda! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, tía! ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Vamos a llevar al cine! ¡Al cine! ¡Ay, al cine! ¡Al cine, al cine! ¡Al cine, gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya te llevo! ¡Me van a llevar! ¡Me van a llevar! ¡Me van a llevar al cine! ¡Ay, qué bueno que te van a llevar al cine! ¡Está bien! ¡Buenas, familia! ¡Buenas! Buenas tardes, tres patines. ¿Otra vez de visita? Eh, ¿cómo otra vez, señora? Sí, ¿usted no estuvo aquí esta mañana? Ah, sí. Estuve esta mañana aquí. Vaya, es que quería decirle algo de gran interés, ¿comprende? ¿Gran interés para mí o para usted? Bueno, de primer momento, para mí. Pero después de todo el interés, claro, recaería sobre usted, la verdad. Sí. Pues si no se explica más claro, no lo entiendo. Mire, doña Pacacia, el problema del caso es que yo necesito que usted me haga el orsequio de prestarme 500 pesos. ¿500 pesos? 500 pesos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tengo a mamita enferma y el médico opina que debo engrasarla. ¿Engrasarla? Engrasarla. ¿Es que tiene las coyunturas oxidadas? No, no, engrasarla en un hospital para someterla a una operación, a un tratamiento. Pues lo siento mucho porque yo no tengo dinero disponible para atender necesidades ajedas. Ay, tita, préstaselos. ¿Él te lo pagarán la primera oportunidad? ¿Qué no? Porque la primera oportunidad se retrasa y no cobro más nunca. Se trata de su mamá que está enferma, tía. Como si se tratara de su padre. Me da lo mismo. Ay, tía. Sí, ya no, déjala, déjala, hija, déjala, déjala, déjala. Vaya. Oye, ¿y por qué no trata de conseguir ese dinero por otro lado? Oígame, cuando yo vine y caí aquí ante usted, es porque ya yo había fracasado en todas partes, de verdad. Pues aquí también fracasó. Ya lo sé. Y no lo demoro más, Tres Patines. Ustedes tienen muchas cosas que hacer. No, no, yo no tengo nada que hacer, nada más que el problema este de mamita, pero vaya. Después de esas declaraciones, de esa palabra suya, pues lo que tengo que hacer es irme de todas formas. Un permiso, doña. Hace rato que lo tiene usted. Yo lo veo más tarde, por mi cafecito de Casimiro, ¿eh? Sí, sí, mi reina, sí. Ok. Bueno, mi reina. Bueno, ok. Hasta luego, mi vida, hasta luego. Tía, ¿por qué no le diste el dinero? Porque no me da la gana. ¿Y has convertido en defensora de las sinvergüenzas? Yo no lo hago por él. No lo hago por su mamá, que está enferma, tía. Pues no te olvides que la mamita es peor que él. Ay, tía, que nada más. Te voy a matar la clave por si acaso. No lo hago por aquí. ¿No quiero tostadas? Está bueno. ¿Eh? ¿No quiero tostadas? No, no quiero nada de tostadas. ¿Cuál? Casimiro. ¿Tú sabes que tengo a mamita al fármaco? Hombre, no sabía nada. ¿Qué es lo que tiene? No, chico. Parece que de tomar tanto calcio se le ha formado un hueso en la parte interior de la lengua, chico. ¿Un hueso en la lengua? Sí, sí. ¿Y puede hablar, puede pronunciar bien las palabras? No, pero ¿qué va a poder? ¿Cómo el rey va a pronunciar si tiene la lengua que parece un palo, una piedra, chico? Bueno, ¿y qué ha dicho el doctor? El doctor dice que hay que operarla. ¿Has hecho operarla? Casimiro, tú no me puedes prestar 500 pesos para operar a mamita, chico. Hombre, tres patines. Si la operación de tu madre depende de mí, va a tener hueso para rato. Ahora se dice, hombre. ¿Has visto? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Cariño, que tú haces que siéntate, siéntate. ¿Qué pasó? Mira, tres patines. ¿Eh? Aquí tiene los 500 pesos que necesitas. ¿Los 500 pesos? Pero ven acá, mi cariño, ¿cómo tú hiciste para conseguirlo? ¿Verdad? Sí. Esperé la oportunidad y lo saqué de la cómoda de mi tía. ¿Sí? Sí. ¿Por qué hiciste eso? Se entera, oíte, y se va a tomar represalia contra ti. ¿Y qué me importa? La cuestión es que tu mamita se salve. Sí, gracias, gracias. Bueno, ya me voy. Sí. Porque mi tía se está dejando porque me va a llevar al cine. Al cine, claro. Bueno, que te diviertas. Gracias, mi abuelo. Gracias, el brujo. Que te diviertas. Me va a salir bien. Este dinero hay que devolverlo de todas maneras. Yo no puedo permitir de ninguna manera que Angelita se vaya a buscar un problema por servirme a mí, por ayudarme a mí. ¡Casimiro! ¡Ah! ¿Qué es lo que parece? Esto. Me lo apuntas en el hielo, oíste. ¡Tengo y paré! ¡El gruco se parará! ¡Tengo y paré! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Vaya aquí la estena que te ofrece! ¡No, hombre! ¡Gracias! Por esta ventana, ya que me meto yo. Un momento, ya que no hay encerradura que se recita. ¡Rapero, bandido, socorro! ¡Uy! ¡Rapero, bandido, socorro! ¡Socorro, bandido! ¡Auxilio! ¡Socorro, un ladrón policía! ¡Ay, pronto! ¡Socorro, policía! ¡Un ladrón! ¡Auxilio, policía! Pero sí, soy yo, pero es que me deben de explicar el motivo, chicas. ¡Ah, torrente malandrín! Tenías que dar una explicación a la policía. ¡Acompáñame, mamá! ¡Todo bien! ¡Me vas a tenerte matar primero, chicas! ¡Yo matarte a vos! ¡Eras tan loco tener que pagarte como si fueras bueno! ¡Te equivocaste! ¡Andiamos! 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 ¡No me dirija la palabra, bandido! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda fuerte, porque no! ¡Socorro! 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 ¡Y já, ya! ¡Audiencia Pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Cómo está el salud? No, tengo un problema en la vista que es horrible. Todo lo veo amarillo. ¿Y eso qué puede ser? ¿Eh? ¿Yo? Yo creo que fue la dieta que me puso el médico. Un año entero comiendo zanahoria. Y el mes que viene ya termino. Claro, la zanahoria ya ha distorsionado la gama de colores. Pues eso sí, eso fue, me dijo un técnico de televisión. Pero eso se solucionó de lo más fácil. ¿Usted cree que sí? Hierva un oro australiano con todo y pluma. Ajá. ¿Usted cree que eso restablezca la dieta? Sí, porque el oro tiene tres colores. Verde, blanco y rojo. ¿Y azul y al negro? Bueno, espérese. Se apuesta usted boca arriba en la azotea de su casa. Se toma su caldito de lón. Ajá. El azul lo recibe mirando al cielo. Sí. Y el negro lo fija de algún lugar ron que pase. Póngase cien pesos de multa y dígame qué casos tenemos para hoy. Sí, señor. Enseguida, enseguida, señor juez. Un ladrón que fue sorprendido después de fracturar la cerradura de una cómoda. Bueno, ya me lo complicado en ese comodicinio. Al momento, señor juez. Ángela Toribia, a mercado. A la orden, señor juez. Bajase a mercado. Presente, señor magistrado. Patagonio, Tucumán, abandonó. A la voz de Aula. Primera. Policial por afición soy desde que era un pibe. El que resulta ladrón si lo agarro, en la cárcel vive. Segunda, secretario, póngale 200 pesos de multa y quítese el zonero. Llégame, por favor, siga llamando. José Candelario Tespacíguez. ¡A la regla! Secretario, está citado chino este. ¿No es chino, señor juez? Recuerde usted que todo lo ve amarillo. Ah, sí, es verdad, tiene razón. Pero, Patino, ¿estaba usted preso? Sí, estaba preso. Bueno, vaya, pero injustamente. Ajá. Cuando yo le cuente la verdad, oiga, me se va a caer para atrás. No, no, no. No, no, mejor no me la cuente porque si me caigo de aquí tan alto como está, me voy a dar un porrazo. Sí. Bueno, yo se lo estoy diciendo allá en sentido figurado, ¿comprende? Sí, sí, ya yo me figuro cómo es la cosa. Sí. Señora Pascal, si a usted acusa, ¿verdad? Yo acuso hasta la tarea en frente. ¿Y usted, Angelita? Imagínese, a mí no me queda más remedio que acusarlo también. ¿Y usted? ¿A qué viene de visita a Patagonio, a los jugados? No, yo soy la autoridad que intervino a los ritos de la madama y de la piba. Bueno, ¿y a qué cuerpo de policía pertenece usted? En mi cuerpo no hay más cuerpo que el mío. Bueno, explíquese a ver si yo lo entiendo. Mira nomás, sí, comisario. Desde que yo era un pibe, mi sueño dorado fue ser policía. Al entrar en los años mozos, tomé un curso intensísimo de novelitas policiales. Más tarde, formé el cuerpo secreto de guardias internacionales. Pero, ¿no dice usted que ese cuerpo lo compone usted solo? Sí, pero para que fuera secreto, pues si hubiéramos sido mucho, ya dejaba de ser secreto ese viejo. ¿Y usted tiene sueldo del gobierno? No, el sueldo me lo pago yo mismo. Y con bastante retraso, porque hasta este momento me estoy debiendo ocho semanas de sueldo. Vaya. Es usted policía por creación espontánea. ¡Eso es la fija, ese comisario! Pero sirvo desinteresadamente a toda la comunidad. Lo felicito. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con este tipo? Nada. Que fue sorprendido robando el dinero de una cómoda. Eso nada más. ¡Ah! ¡Y le parece poco! Le digo que si eso nada más fue lo que hizo él. Ah, bueno. Lo redujo a la veninza e inmediatamente lo traje a la jefatura de policía. Muy bien. ¿Quiere usted decirme lo que pasó, doña Pacase? Que este sinvergüenza, aprovechando que mi sobrina y yo estábamos en el cine, se coló en mi casa, fracturó la cerradura y trató de llevarse mi dinero, el dinero que había allí. ¿Qué cantidad era la que había allí? Bueno, el dinero estaba completo, ¿no? No se lo pudo llevar porque lo sorprendimos a tiempo. Está bien. Angelita, ¿quiere usted decirme algo? Señor juez, a mí no me cabe en la cabeza que Tres Patines haya hecho semejante cosa. Pero, si fue sorprendido realizando robos. Sí, eso sí. En eso no hay duda de ninguna clase. Por lo tanto, tengo que acusarlo. Muy bien. Tres Patines. Sí. ¿Qué le pasa? No, nada. ¿Se le echó a perder el sombrero? No, señor. Es así. Ah, bueno. Ya le llegó la hora. ¿Usted trae abogado? No, señor. No lo necesito. Para este caso lo no necesito. Entonces usted va a ser su mismo abogado. La propia defensa mía trae... ¿Usted se va a defender a mi favor? Le voy a dar esa chance. Muchísimas gracias. Con la venia de la sala. Señor juez, señor secretario, damas y caballeros que presenciáis el juicio, señores acusadores, ¡Soy inocente! Yo acudí a casa de la señora Vazcacia a solicitarle un préstamo de 500 pesos para operar a mi mamita. Y ese préstamo me fue negado rotundamente por ella. Entonces, Angelita, condoliéndose de mi situación, me dijo al momento de salir, Tres Patines, yo lo veré más tarde en el café de Casimiro. Estando en dicho café y siendo ya casi de noche, llegó la antes mencionada Angelita y me entregó a mi 500 pesos. Entonces, yo le pregunté, ¿de dónde los sacaste, criatura? Y ella me dijo, yo los tomé de la cómoda de mi tía. Cuando ella se marchaba, le pregunté, ¿a dónde vas, Angelita? Y ella me dijo, voy al cine con mi tía. Y se esfumó en la callejuela bruta. Al quedarme solo, reunido en asamblea, mi conciencia, mi prestigio y mi limpieza de espíritu, pensé y acordé por unanimidad. Yo no puedo permitir de ninguna manera que Angelita vaya a buscarse tremendo problema por servirme a mí en un caso como este. Y resuelta, salí con el ánimo de devolver el dinero. Llegué frente a la casa. Una ventana me ofreció la oportunidad de pasar al interior de la casa. Y sustré la cómoda. Estaba cerrada. Pero procedí a la operación ganzúa. Hombre, entonces abrí la gaveta y en el momento que yo depositaba el dinero para devolverlo, entró la doña con la señorita y más tarde se apareció el voluntario este del Cuerpo de Vigilante de los Andes. ¿Oíste? Sí. Ahora, ya usted sabe lo demás. Y pregunto a todos, ¿es delito tratar de devolver un dinero que yo consideraba mal habido? No y mil veces no. Por lo tanto, estoy pidiendo en este momento la absoluta absolución del acusado y la reintegración del mismo en el seno de la colectividad. Ahora, he dicho... Repatí, tengo que felicitarlo. No, no. Sí, 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 sí. Oiga, me ha dado usted un cabezazo que por no me saca la vida. Tengo que felicitarlo porque ha construido usted una mentira que parece una verdad. No, señor. Sí, señor. Esa es la verdad. No sé. Que le parezca mentira. Eso es una mentira. Señor juez, ¿usted me permite hablar? Yo no le permito nada porque estoy hablando yo. El delito está más que probado, Trepatini. No. ¿Usted se cree que yo soy bobo? Si tú crees que yo soy culpable, en este momento eres bobo y eres estúpido, imbécil y cuadrúpero. Y eres un colóctero invertebrado. ¿Qué es eso? Es la primera vez que me paro ante usted a decir la verdad. ¿Y no para qué? ¡Cállese la boca! Señor juez, déjeme declarar para que usted sepa lo que pasó. Ya yo sé lo que ha pasado, señorita. Yo conozco a este hombre desde hace muchos años. Y sé cómo es él. Y sé esa cara, eso. Eso es teatro, puro teatro. Tome otra, secretario, que le voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Diga que usted no robó o como le dé la gana. Pero saltó la ventana y el dinero se llevó. ¡Seis años! De esta manera tendrá un trabajo especial. ¿Cuál es? Pintar el penal por adentro y por afuera. ¡Pusana grande la vida! ¡Venga la sentencia! 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 Gracias por ver el video